Se registró desde el día de ayer por la madrugada en el Mercado Juárez, el cual todavía permanecía cerrado todo el día de ayer viernes. Sin embargo, las mismas autoridades, los encargados de este edificio, mencionaron que hoy será abierto al público. Sin embargo, son cerca de 20 los comerciantes afectados por este conato. A unas horas del incendio registrado en el Mercado Juárez, los trabajos de limpieza y acordonamiento de la zona afectada comenzaron. Desde la tarde de este viernes, los locatarios ingresaron a los comercios para recuperar su mercancía. Alrededor de 20 fueron los locales que resultaron con mayor afectación y que aún se estudia si serán derribados. Entre 20 y 25 locales afectados, ya hubo contacto con... vino gente de la Procuraduría, de los peritos. Los peritos no nos han dictaminado todavía la causa del siniestro, pero pudo haber sido consecuencia o de un corto o pudieron haber dejado alguna veladora encendida. Hasta el momento no se han cuantificado los daños completos, pues parte de la loza en el segundo piso y algunas vigas también resultaron afectadas, además de no contar con energía eléctrica. Fueron casi cuatro horas de calor constante, las llamas dirigidas hacia el techo provocaron que parte de la segunda planta se levantara. La administración del Mercado señaló que el área siniestrada continuará cerrada de manera indefinida y serán colocadas restricciones de acceso. Unos tapiales para evitar el contacto de los locales siniestrados, ya que falta por recibir uno de los peritajes y que el seguro, que afortunadamente tenemos un seguro del edificio que cubre los daños y que el seguro haga su trabajo, nos los libere. Aunque la noche del viernes los locales continuaban sin energía eléctrica, personal de la Comisión Federal de Electricidad ya comenzó los trabajos de prueba y se espera que por la mañana del sábado sea reconectada. Pura Samarín, Noticieros Televisa.